El día de ayer, el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con los directores regionales de educación y los supervisores de circuito, estuvo monitoreando los efectos indirectos del huracán Julia sobre los centros educativos. Es importante mencionar que los datos reportados al día de hoy, a las 6 de la mañana, dan cuenta de una incidencia importante en los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Buenos Aires y Cotobrús, de cerca de 234 casos en todo el país. También hay una incidencia importante en Pérez Celedón, Desamparados y Cañas, cantones que por sus particularidades geográficas tienden a ser más propensos a las inundaciones y deslizamientos. El Ministerio de Educación Pública está en constante coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias y otros entes encargados de las emergencias a nivel local para dar seguimiento y monitoreo al estado de los centros educativos. El Ministerio de Educación Pública está en la Comisión Nacional de Emergencias